Buenos días, antes de iniciar con la parte del ejercicio práctico para conocer esta plataforma de integración vamos a hacer una presentación conceptual de lo que vamos a ver el día de hoy y bueno, para hacer esta presentación conceptual me encargaré yo y pues a nombre de Roca Sistemas les queremos dar la primera vez por tiempo y les comento en principio, pues mi nombre es Galvino Hernández, soy el gerente comercial de esta empresa y el día de hoy vamos a ver una plataforma de integración de aplicaciones o lo que es lo mismo, una etapa de Service Bus pero vamos a hacer notar que esta plataforma cuenta con una característica muy particular que marca un diferenciador muy importante ante cualquier tecnología lo que agrega un valor agregado al negocio al momento de adoptarla es decir, que para el desarrollo de los proyectos de integración de aplicaciones no se utiliza y no se genera código ya está todo reconstruido es por eso que el webinar lleva entre comillas 0 code para ir conceptualizando la plataforma vamos a ver una pequeña presentación para conocer al fabricante saber qué necesidades se cubre dentro de una organización definir la herramienta identificar las características principales y mostrar con un ejercicio práctico pero muy ilustrativo cómo es que funciona y opera esta plataforma de integración de aplicaciones 0 code bueno el fabricante de esta plataforma de integración es Magic Software que inició operaciones en Israel hace más de 30 años y salió primero al mercado con un lenguaje de programación que lleva por nombre Magic XPA y este lenguaje de programación desde un principio se concibió como una herramienta de desarrollo de aplicaciones sin código y además de ser multiplataforma desde hace 30 años y fue con lo que empezó esta empresa Magic Software el corporativo tiene una presencia global con más de 14 oficinas distribuidas en diversos países y más de 2.500 asociados alrededor del mundo desarrollando soluciones bajo estas herramientas por el otro lado Roca Sistemas desde el inicio ha sido el representante de la marca para México Centroamérica y el Caribe y quienes lideran la empresa cuentan con más 20 años de experiencia conociendo las soluciones de Magic Software lo que ha permitido generar más de mil clientes crear soluciones de facturación y contaminación electrónica soluciones de internet de las cosas desarrollos a la medida y más de 250 proyectos de integración de todo tipo ¿Cuáles son las necesidades que se cubren actualmente en una empresa con una plataforma de integración de aplicaciones? Bueno es alinear y enlazar fácilmente cualquier aplicación y no es necesario hacer un cambio de infraestructura ya que se hace uso y se aprovechan los recursos con los que se cuentan Con MyLink XPI se puede consolidar información desde cualquier fuente y cualquier formato ya que se pueden integrar los datos por diferentes medios ya sean TXT, E-mail, XML y FTP Con las características de esta plataforma de integración puedes hacer una colección a sitios de comercio electrónico y a cualquier aplicación móvil que se encuentre en la nube Puedes integrar los procesos de negocios actuales con los de los clientes y proveedores para tener cualquier requerimiento hacia adentro o afuera de la organización Y por el otro lado si deseas ser una empresa con una comunicación segura, productiva y flexible con MyLink XPI puedes crear una arquitectura orientada a servicios Por las capacidades con las que cuenta MyLink XPI incluye getways directos hacia las bases de datos sin importar si estos se encuentran montados por ejemplo en un Linux, en un Unix o en un Linux Estas son algunas de las necesidades que se cubren ¿Cuál viene siendo la definición de esta plataforma de integración ZeroCode? En este caso de MyLink XPI Bueno, es una sub-integración de procesos de negocio que facilita a las organizaciones sincronizar los datos y los resultados de diversas aplicaciones de forma que todas funcionen como una sola Podemos ver en la gráfica en este diagrama MyLink XPI al estar al centro del negocio se vuelve un orquestador para enlazar tus aplicaciones de negocio con la posibilidad además del manejo de archivos montarse sobre cualquier protocolo de comunicación incluye el manejo de un inmemory data grid para grandes volúmenes de datos tiene comunicación EDI y manejo de colas de mensajería como Java, Q-series y mensajería de IBM entre otras cosas que de hecho vamos a ir viendo poco a poco Los conectores de Magic XPI ZeroCode están certificados y optimizados por Magic Software y se pueden integrar a cualquier RP, CRM, WMS sistemas contables y otros sistemas empresariales como pueden ser SAP SES1, Sugar, Oracle, Microsoft, IBM, Google entre muchos otros Los conectores que se muestran palomeados en rojo se actualizan conforme cada fabricante saca una nueva versión de su producto ya que se cuentan con aliezas comerciales para mantener Magic XPI vigente pero todo esto que vemos aquí ya se encuentra prefabricado y precostruido y es por eso que al momento de desarrollar un proyecto de integración no vamos a ver código de por medio Vamos a ver un ejemplo de Magic XPI Este es un caso de éxito entre varios, entre muchos de un cliente que se dedica a la venta y renta de suministros y equipos para clínicas y hospitales Esta empresa en un principio arrancó con SAP Business One su aplicación móvil y Magic XPI como herramienta de integración y después de crecer de manera exponencial en su operación tuvo la necesidad a cambiar a SAP a Oliguan donde les habían hecho la sugerencia de reemplazar su aplicación móvil y también su herramienta de integración en este caso Magic XPI pero después de 8 meses de cambio y ajustes se dieron cuenta que nos saldrían en operación en la fecha marcada por lo que nos llamaron nuevamente para integrar ahora esta nueva versión de SAP con sus nuevas reglas de negocios integrar su misma aplicación móvil en tan solo 4 semanas lo que es verdad es que no salimos en 4 semanas pero si lo hicimos en 6 con tan solo un arquitecto de procesos y de software y además también aprovechamos los mismos recursos y no tuvieron que cambiar nada el ahorro fue impresionante contra la propuesta que les habían hecho de un cambio total y aseguraron su salida con esta nueva arquitectura con solo 2 semanas de retraso cuando no tenían una fecha de entrega o la propuesta inicial que les habían comentado ¿Cuáles son los beneficios de utilizar Magic XPI como plataforma de integración? Bueno, como ya lo comentamos anteriormente con Magic XPI no tienes que hacer ningún cambio ya que protegemos tu inversión manteniendo en funcionamiento tus aplicaciones de legado paquetes adquiridos y los desarrollos hechos en casa la plataforma de integración Zero Code incrementa la productividad por ser flexible y de fácil manejo para dar respuesta rápida a los cambios y necesidades organizacionales también optimiza los procesos de negocio mejorando la calidad de la empresa y al mismo tiempo reduce los costos de operación Magic XPI es una herramienta que simplifica las conexiones entre sistemas y les proporciona la misma facilidad en el mantenimiento puedes automatizar el intercambio de información para facilitar el compartirla entre las áreas evitar la duplicidad y evitar los errores y Magic XPI te proporciona dentro de su suite un monitoreo centralizado del flujo de los procesos y de los datos para asegurar que todo fluya como así lo determinaste desde un principio a nivel conceptual este es lo que consiste en la herramienta de integración pero bueno, no queremos dejar pasar la oportunidad ya que vemos dentro del perfil de los que se han registrado en este webinar hay empresas de tecnologías y pues bueno, ahí ya les queremos comentar que contamos con un programa de asociados de negocios donde les podemos otorgar comisiones por hacer referencia en algún contacto o algún proyecto manejamos descuentos para quienes quieran distribuir y comercializar la herramienta donde les damos capacitación les incluimos horas de consultoría les ayudamos en el análisis de los proyectos para poder dimensionarlos en cuanto a tiempos y costos y evidentemente todo el acompañamiento comercial y técnico estos son los datos donde me pudieran localizar para ver algunos temas relacionados respecto a la herramienta de integración en este microelectrónico es hernández arroba rocasis.mx y pues bueno, si necesitaran alguna información adicional pueden ingresar también a la página de nuestra empresa www.rocasis.mx y ahí se encuentra el teléfono ahora sí, vamos a dar paso a Carlos Sierra el director de tecnologías de Roca Sistemas para que nos demuestre cómo es que funciona esta plataforma de integración que lleva por nombre de MyXPI sin utilizar y sin generar código adelante muy buenos días como comentaban a mí me toca ver si ya pueden estar viendo mi pantalla no sé si ya la estén viendo efectivamente me toca demostrar todo lo que acaba de comentar los Galdino, ¿verdad? todo funciona muy bien en las láminas de todo el podio ¿verdad? bueno, ¿cuál va a ser lo que vamos a hacer ahorita? bueno, lo que vamos a hacer ahorita vamos a hacer ciertos ejercicios de integración ahorita les voy a mostrar a los actores con los que vamos a estar trabajando vamos a estar trabajando por un lado con SAP Business One que es donde está aquí corriendo mi máquina lo tenemos listo vamos a estar también por otro lado trabajando con Sugar y por último pues vamos a estar intercambiando información a través de una serie de archivos en diferentes formatos para demostrar las capacidades del producto entonces lo que vamos a hacer ahorita vamos a iniciar un proyecto de integración para la demostración entonces vamos a platicar un poquito en la parte de el producto de integración es decir XPI lo dividimos en tres si lo queremos ver así el primero sería el estudio ¿no? con el que vamos a construir más adelante lo vamos a ver el segundo sería el servidor de procesos ¿no? ese servidor no lo alcanzamos a percibir porque trabaja atrás en el backend de los servidores y por último es lo que estamos ahorita observando aquí que ya se prendió un merdecito es nuestro monitor de procesos ¿no? entonces ahorita lo que vamos a mostrar es lo siguiente este es nuestro monitor de procesos el primer ejemplo que vamos a hacer es vamos a ver que aquí en SAP Business One vamos a integrarlo vamos a simular un portal de internet es decir del lado de ventas del pedido una orden de venta vamos a buscar la última orden precisamente esta base está preparada para eso la última orden la tenemos generada en 2012 esa es la última ¿no? ahí en estos años se ha generado entonces ¿qué es lo que vamos a simular? lo que vamos a simular ahorita es lo de un portal web vamos a abrir un pedido vamos a agarrar este XML normalmente en los portales web nos generan información en formatos XML y a lo mejor ¿qué nos va a dejar este portal? el portal nos va a dejar este pedido que es para el cliente C20.000 North Thompson que tiene 1, 2, 3, 4, 5 detalles de artículos ¿no? entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a simular ese servidor ¿cómo se llama? en el comercio electrónico que nos dejara en un sitio FTP ahorita lo vamos a ver inclusive ya me ganó es decir en lo que estábamos aquí depositándolo ya lo censó directamente aquí vamos a poder observar déjenme cambiarle los colorcitos para que se vean un poquito mejor el desplegado aquí de los mensajes vamos a ponerle otro colorcito no sé este colorcito entonces aquí está ¿qué me dice? me dice que se generó del archivo orden 10, 2, 3, 6 xml la orden 2, 4, 7 dentro del rp es decir si nos vamos ahora aquí ¿qué tenemos? tenemos al cliente C20.000 que es North Thompson aquí vienen los 5 artículos y aquí un breve comentario ¿verdad? que está generado por el archivo 10, 2, 3, 6 entonces este pequeño ejemplo es simulando ese portal ya lo pudimos ver ahora el siguiente ejemplo que estamos manejando vamos a ver es a partir de las entradas de mercancía ahorita vamos a observar que no tenemos está vacía las entradas el primer número que nos va a dar es el 135 ¿qué significa? simulando normalmente los WMS los Warehouse Management System están preparados o mejor diseñados para trabajar con inventarios entradas salidas transferencias algo así como un FedEx un VHL un UPS es este tipo de sistemas que son encargados de controlar eso ahorita vamos a ver el siguiente ejemplo que es a través de archivos como comentaba Galdino en una presentación en una lámina perdón que tenemos que podemos soportar lo que es el EDI, el FAC etcétera pero también podemos soportar formatos de archivos en texto separados por algún carácter un tabulador un espacio un pad lo que sea aquí tenemos dos archivitos las entradas de mercancías 1 y las entradas de mercancía 2 con diferentes contenidos igual en el caso del WMS que pasa puede estar monitoreando ahora en lugar de un sitio FTP directorio dentro de la red del servidor inclusive ya me ganó ya lo se hizo es decir si nos vamos aquí al monitor vamos a poner observa que aquí que me dice que ya me generó que el archivo número 2 .txt me generó la entrada 135 y el archivo número 1 me generó la entrada 136 de la ODSAP es decir si aquí nos vamos el archivo 1 tenía tres artículos el archivo 2 perdón tenía tres artículos y el archivo 3 tenía cinco artículos no solo nos generó la entrada de mercancía como tenemos componentes certificados nos genera automáticamente que el asiento contable que es otro documento dentro del RP igual para este que eran nada más tres artículos podemos observar que aquí que tenemos su entrada de mercancía su registro de diario propiamente y ahorita para mostrar que realmente era lo que estábamos viendo que tenemos aquí aquí tenemos ese archivito donde nos dice el artículo A001 cantidad 5 y 400 de costo igual en 3 10 con 300 y el artículo 5 15 con 200 y ahí viene un breve comentario todos estos procesos se han hecho de manera semiautomática es decir no están en línea aunque ustedes no lo crean el hecho de tener ese desfase de unos cuantos segundos no es en línea que podemos también hacer podemos nosotros hacer procesos en línea es decir ahorita el siguiente ejercicio que les voy a mostrar déjenme conectar el dispositivo móvil a mi computadora que va a ser vamos a ahorita que conecte el dispositivo lo que vamos a simular ahorita es propiamente un aplicativo móvil y ahorita dice ah permítame tantito que no lo está reconociendo vamos a ver que lo reconozca entonces ahorita lo que estoy conectando es un 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 smartphone para poder desplegar ahorita el aplicativo vamos a permitirle que lo que reconozca ahorita ya dice como que no está reconociendo permítame un momentito vamos a cambiarle por tu USB entonces con ese dispositivo vamos a demostrar un aplicativo vía este con con este dispositivo móvil lo que vamos a simular es una aplicación este de pedidos en el directamente en un aplicativo móvil este aplicativo ahorita lo tengo montado en un Windows Mobile 6.5 pero ya se lo está detectando lo que fuera sin ningún problema entonces ahorita ya lo está detectando si cambió de porto USB entonces dice que ya está ya lo está detectando vamos que levante permítame un momentito vamos a ver este es el que me lo va a detectar cualquier otro dispositivo permítame yo espero que ya apagándolo lo reconozca esto ya está iniciando entonces ahorita lo que vamos a ver es un aplicativo móvil propiamente y ese aplicativo móvil lo que nos va a permitir es levantar un pedido y lo vamos a ver reflejado dentro de los pedidos directamente de sal lo que levanta otra vez esto lo que vamos a aprovechar es antes dentro del último ejercicio también vamos a alcanzar a observar lo voy a firmar aquí a sugar dentro de sugar vamos a poder observar que el ejercicio va a llevar dar de alta un nuevo cliente ahorita si se fija el último cliente que se dio es del 8 de enero del 2016 entonces no tenemos más clientes dados de alta en internet en internet específicamente para eso se dejó preparada esta instalación para los mostrativos entonces ahorita es lo que vamos a nosotros estar dando de alta ese cliente también de lado ya me está diciendo que ya se está conectando si ya ven como todo windows lo único que necesitamos es prender y aparar y todo se soluciona ok entonces ahorita ya voy a desplegar aquí ahí está el aplicativo entonces vamos a ver este aplicativo que les comentaba es un pedidos móvil ahorita ya estoy entrando ese pudiera estar en cualquier tecnología pero aquí le hago un comercial también distribuimos otra herramienta con XPA que es una herramienta para desarrollo de aplicaciones RIA Móvil RIA Web etcétera etcétera entonces ahorita que es lo que vamos a ver lo que vamos a ver es dar de alta un pedido directamente en el sistema móvil pongan atención que tenemos el pedido es el número 62 del día de hoy ahorita voy a dar de alta y voy a seleccionar a mi cliente mi catálogo de clientes estos catálogos de clientes es del sistema móvil obviamente lo tenemos sincronizado en línea ¿con quién? con el catálogo de clientes del ERP ahorita lo vamos a ver acá vamos a ver los datos nuestros del socio aquí lo tenemos entonces aquí si vemos tenemos a North Thompson no tenemos un cliente un C01 o algo se me ocurre ahorita vamos a dar de alta voy a decirle cancelar aquí voy a dar de alta pero en el ERP pongamos atención voy a crear el cliente C01 aquí lo voy a poner voy a agarrar algún nombre se llama Víctor Víctor Hugo la Nusa ahí está con nosotros Víctor Hugo la Nusa con Z entonces lo vamos a agarrar y voy a dar de alta al cliente Víctor Hugo voy a agarrar y voy a dar de alta números celulares etcétera fax no correo es victor hugo arroba hotmail punto com por ejemplo no sé y aquí es www.empresa.com y así me pudiera pasar llenando una serie de campos lo que vamos a hacer es crear al cliente entonces este cliente donde lo di de alta lo dimos de alta en el ERP están de acuerdo me voy para acá me voy al sistema de pedidos entonces en el sistema de pedidos ya los sincronice de manera en línea de manera en vivo voy a seleccionar que vamos a hacer un pedido para el cliente C01 Víctor Hugo vamos a ver sus detalles es decir también tengo los catálogos sincronizados pero ahorita nada más me voy a poner a trabajar y seleccionar unos artículos voy a seleccionar de una tienda de computadoras que quiero cinco estos artículos propiamente vamos a agregar otro quiero otro artículo creo que había impresora no sé una impresora por ejemplo y este quiero ocho artículos ¿no? por ejemplo y así me pudiera pasar un árbol de alta pedidos vamos a poner atención de favor estos pedidos puedo decir grabar y crear grabar y salir voy a grabar y salir pero recordemos el pedido 62 entonces esto lo hice en el sistema móvil me voy para acá para el lado del monitor yo creo que igual ya me esto lo voy a minimizar ya me ha de haber ganado y vamos inclusive a ver esto podemos estar viendo mensajes aquí de este lado ya ahorita ahí está me dice que ya se generó el pedido 248 así como mandamos mensajes aquí se pueden mandar mensajes por correos se pueden mandar sms y ahorita ¿qué es lo que vamos a ver? bueno del lado del RP nos vamos otra vez a la parte de ventas de clientes órdenes de venta y vamos a buscar la última y aquí tenemos la orden de venta de Víctor Hugo Lanusa que creo seleccionamos dos artículos está como comentario generada por el sistema de pedidos móvil acá en fecha y tal hora y tenemos un campo de usuario no sé si le alcancen a ver este es el número de pedido 9 es el número 62 pues ya lo estamos centralizando el pedido 248 es el número de pedido 62 y no solo eso ¿qué habíamos visto? bueno habíamos dicho que también se iba a reflejar del lado de quién? de Sugar entonces si yo consulto a quién tenemos ahora en el lado de Sugar ya vemos ahorita una integración con tres sistemas de manera automática es decir todo está conectando obviamente no tengo todos los datos pero aquí ya se están pasando los datos que habíamos mapeado como comentábamos ¿no? y lo más interesante ¿qué les había dicho? oye también le manda notificaciones por correo dentro del proceso para dar de alta al cuenta o al cliente de Sugar mandamos una notificación por correo donde se les avisa que se dio de alta al cliente Victor Hugo de la Nuta ¿no? entonces todo esto se puede hacer muy fácilmente ahorita lo que vamos a ver es si no tienen alguna duda de los ejemplos vamos a ver cómo se construyeron estos ejemplos entonces lo que vamos a hacer es vamos a entrar aquí voy a detener el proyecto de integración y así vamos a ver la parte del estudio cómo se creó este proyecto entonces tenemos aquí el estudio voy a abrir el proyecto del ejemplo que se llama The Mostra Business One Sugar aquí vamos a platicar de manera muy rápida ¿no? entonces aquí ¿qué tenemos? dentro de de la parte de integración vamos a ver que hay unas cosas muy importantes que es lo primero que se define vamos a ver que todo proyecto de integración tiene recursos ¿qué son los recursos? los recursos son a todas las conexiones de los sistemas que los vamos a integrar por ejemplo se acuerdan que mandé un aviso por correo aquí tengo un servidor de correo aquí está propiamente se acuerdan dice demo arroba magic.com si yo aquí yo checo las propiedades ya vieron perdón aquí no es tools manager cons aquí aquí está demo magic.com ese es el usuario con el que estoy recibiendo los correos todo esto se define inclusive para la conexión ASAP aquí tenemos definida la conexión ASAP y podemos validar mucha conexión al igual cuando vemos valida hacia sugar tenemos la validación también para nuestro servidor de sugar o hacia bases de datos como comentábamos que inclusive si tuviéramos una conexión hacia un SAP PR3 por ejemplo va a cambiar las propiedades de cada conector si se fijan igual si yo seleccionara que ahora quiero conectarme con un GD AdWords Word entonces aquí igual el GD AdWords me va a pedir otra serie de características cada componente es diferente y desde aquí es todos los componentes que nos vamos a conectar ahora tenemos la parte de servicios estos servicios que son todos los productos o aplicativos de afuera es decir de terceros que quieran disparar algún proceso como este caso el estar monitoreando ahí vamos a ver esta configuración el estar monitoreando el objeto de negocio llamado socio de negocios que es Business Partner cuando lo den de alta lo estoy monitoreando ¿verdad? pero también el SAP que pudiéramos hacer cuando sea no sé invoices cuando den de alta una factura y cuando la cancelen o la cierren voy a estar monitoreándola y así en el tipo de documentos y de diferentes tipos de sistemas o RPS entonces esto es de los servicios esto es lo que viene de afuera hacia nosotros voy a explicar algunos de los procesos que ahorita ejecutamos ejecutamos el primero muy sencillo el primero era encensar los archivos XML para generar las órdenes perdón aquí lo dividimos en dos apartados si lo alcanzan a ver el apartado de triggers que está en un color más oscuro y el área de trabajo en el trigger es por qué diferentes disparadores se va a ejecutar este proceso en este caso tenemos un componente llamado directory scanner que tiene la función para censar una LAN o un FTP un archivo con ciertos filtros y características y lo podemos mover o nombrar o borrar y se va a estar monitoreando cada 15 segundos pero no solo eso de que lo movemos sino que también lo que tenemos es que al moverlo atrapamos el contenido del archivo en una variante al igual que su nombre ya con eso ahora se viene el proceso como tal si necesitáramos inicializar variables para nuestro proceso tenemos un componente llamado flow data que nos va a permitir inicializar variables actualizar valores etc luego tenemos otro componente llamado data mapper necesitamos obtener el código del cliente para sacar el impuesto el impuesto lo requiere el RP en este caso SAP Business One y aquí lo vamos a observar donde vamos a entrar a su configuración en origen el origen puede ser un archivo XML un archivo plano una base de datos con sentencias select variables etc entonces aquí lo que vamos a ver es que en este caso es un archivo XML que es el si se acuerdan así lo habíamos definido archivo XML necesitamos su esquema y lo vamos a depositar en una variable en que variable en el código del cliente y aquí podemos observar todos los atributos del XML lo único que necesito es mapear de un origen a un destino y puede usar funciones de programación como ustedes conocen TRIMS STR VAL CENO COSENO etc etc cualquier función que tiene un lenguaje de programación para hacer transformaciones de datos al obtener el código del cliente lo que voy a hacer es obtener el impuesto este impuesto como lo íbamos a ocupar en la obtención del impuesto en varios procesos pues igual como en la programación convencional podemos reutilizar procesos entonces esto yo definí un proceso llamado obtiene un teléfono del cliente directamente en SAP aquí en este lo obtengo y lo único que aquí es mando llamada al proceso su proceso que se llama obtiene código de cliente y le paso obviamente el código del cliente a una variable de resultado que va a ser el impuesto ya con esto ahora si vamos a grabar el pedido en SAP entonces aventamos un componente y ese componente ya lo tenemos previamente definido en los recursos que es nuestra conexión a SAP y entramos aquí a la configuración que es lo que quieren dar dar de alta consultar actualizar cancelar y que objeto de negocios en este caso son órdenes y aquí obtenemos como vamos a dar de alta cachamos el nuevo número de orden y lo único que tenemos que hacer es definir esto manda llamar al data market y definimos nuestro origen que es el XML y lo va a mapear hacia el componente esto lo podemos nosotros estar viendo y como se llama aquí podemos ya aquí es donde necesitamos a los especialistas de cada componente ¿verdad? por ejemplo para hacer un pedido en un parámetro dentro de SAP BIMIS1 así le tengo que poner B minúscula B mayúscula document bajo item ¿no? y así dependiendo ahora sí para cada cada componente pero si se fijan es mapear únicamente y aquí lo que necesitábamos era si se acuerdan por aquí era el tax code que es el código del cliente que lo sacamos en la rutina que les explicaba pero también hay otra serie de parámetros TTY TNO etcétera que esto va a depender mucho del especialista de cada componente cada componente comercial es le requerimos del especialista este es el ejemplo que daba órdenes vamos a ver el de es muy parecido a las entradas de mercancía que tenemos aquí tengo un disparador que es igual un director de scanner que va a censar el TXT y ahora en lugar de usar un objeto llamado orders ahora estoy usando un objeto llamado inventor ger entry y este objeto lo único si se fijan ahora el origen es un archivo texto lo único que estoy mandando son a nivel detalle cierta información ya vieron entonces es muy parecida a las integraciones la integración más interesante es la que hicimos de SAP a sugar este ya está más elaborado aquí podemos observar que el área de disparador va a ser puede ser un trigger de SAP puede ser una petición HTTP es decir que me manden llamar vía HTTP o inclusive si yo quisiera podemos tener varios este como se llaman varios disparadores perdón sería un scheduler service donde aquí pudiéramos calendarizar cada cuantos minutos horas días o cada diario cada día en que horarios en horario militar o podemos decirle por días de la semana quiero que corra a las 8 de la mañana a las 14 horas a las 22 horas etcétera va a correr el proceso y no más va a correr miércoles viernes y viernes y viernes por ejemplo o por días de la semana o por días de meses que meses en que fechas en particular y en que horarios puede correr el proceso entonces también esa capacidad la tiene la herramienta ya por último prometo no hablar aquí estamos explicando este un poco proceso donde obtenemos que se dio de alta al cliente primero lo consultamos luego validamos tenemos por ahí una banderita si ya fue creado en Sugar lo estamos dejando en el mismo RP para decir ah sabes que si ya existe no lo vuelvas a crear y si no existe grabamos el cliente Sugar vamos a ver otro componente este otro componente igual ya lo tenemos predefinido el recurso vamos a entrar a la configuración va a ser aquí estos son los objetos de negocio dentro de Salesforce de Sugar perdón y aquí que vamos a hacer si crear actualizar consultar inclusive tenemos la capacidad de que poder recargar si hubiera un objeto de negocio ahí se está conectando nuevamente hacia Sugar y aparecerían los nuevos objetos de negocio entonces aquí lo que vamos a ver es el mapeo ahora vienen los orígenes de datos vienen desde SAP aquí tenemos los datos de negocio de SAP y aquí si se fijan es menos elaborado el componente de Sugar ¿por qué? porque primero hay que dar de alta la cuenta al dar de alta la cuenta aquí estos son los campos que nos vimos definiendo se acuerdan por ahí que en Sugar teníamos uno que se llamaba SAP Business One que se llama BININ ADRESS es que yo agarré BININ ADRESS y yo le puso fijo SAP Business One para que supiéramos que ese es un cliente de SAP que se dio de alta en SAP posterior posteriormente a dar de alta la cuenta obtenemos el número de cuenta interno que nos deja ayudar tendríamos que dar de alta ¿qué? los contactos estos serán de alta ¿con quién? con otros objetos de negocio y ahorita si viéramos el mapeo el mapeo desde SAP lo vamos a mandar pero ¿desde dónde? desde la parte de los contactos entonces aquí se va a dar de alta los contactos con este objeto de negocio y se acuerdan que teníamos el número de cuenta ID es el que obtuvimos arriba lo tengo que asignar aquí para que se case este contacto con ese cliente propiamente ¿no? ya por último pues creamos un HTML mandamos el aviso de correo que les mostré y en el caso que lo disparáramos manual genera un resultado HTML HTML esto ya es un proceso un poquito más elaborado pero lo interesante es que la forma de integrar o construir los procesos es ya misma lo único que tenemos que hacer es seleccionar cada uno de los componentes de las diferentes marcas ¿todo? no sé si tuvieran alguna duda comentario lo pueden preguntar en el chat hablando nos están preguntando del CRM de Soho con los que tenemos conectores directos es con Sugar con Selfos y con CRM Dynamics pero hemos hecho conexiones con otros CRM como CRM a demanda yo ahorita no recuerdo el otro hay otro gratuito también y lo hemos hecho otra vez con los servicios en la pantalla pueden ver que tenemos un componente de servicios web entonces si tienen por ahí en la aplicación de Soho una forma o una app de conectarnos con los web servicios lo podemos hacer por ejemplo si es importante si van a integrar a un R3 por ejemplo o a un GDWars requerimos que nos digan cuáles son los campos obligatorios y opcionales y cuáles son las especificaciones técnicas de ese componente y ahí si requerimos del especialista de cada RP efectivamente obviamente esas consultas o ese tiempo del especialista pues no va a ser de meses como en otras tecnologías aquí hablamos de días o horas dependiendo la complejidad del proceso en la parte de sistemas de compact si es factible creo que por ahí tienen acceso a layouts lo podemos generar sin ningún problema o si ya está en una base de datos y no pierden garantía pues podemos leer información de bases de datos como SQL ahorita se les muestro aquí en los recursos tenemos las conexiones que platicábamos hacia SQL Server hacia Oracle hacia DB2400 hacia DB21B hacia Pervency y para todo lo demás que no tenemos un riesgo y lo convierta directa tenemos uno de DC genérico ¿no? por ejemplo nos hemos tocado integrar cosas en Dimex o en Fox todavía ¿no? permítanme que me están haciendo varias preguntas a ver tienen el componente para Dynamics tenemos para Dynamics AX propiamente ¿no? en el caso de SL Dynamics o Navision Navision creo que es el AX ¿no? no soy tan experto en todos los ERPs con AX si tenemos un componente es a través de servicios web ya está certificado pero para nosotros ERPs de Microsoft lo podemos hacer a través de web servicios si tienen esa manera o incluso con SL que son ERPs más pequeños lo hemos hecho a través de tablas temporales y ejecutando estos procedimientos con Mongo supongo que ha de ser una base de datos tipo MySQL sería Neodadc si hay algún ODC genérico lo tenemos que hacer también con Doble Labs Neodata con Zafir RP está desarrollado ahí habría que checar con Neodata para ver si tenemos no hay componente directo pero hay que ver sus APIs o sus servicios web o la manera de integrarlo nos ha tocado integrar inclusive hasta con sistemas a través de formatos EDI es decir texto posicional no hemos tenido ningún problema con Doble Labs también tenemos para conectarnos aquí los pueden observar en la pantalla ahorita ya se los pongo ahí están Google Calendar Google Docs son los que tenemos y si tuvieran algún otro propiamente para las redes sociales en efecto se están desarrollando componentes para Twitter para Facebook y para LinkedIn no tenemos un componente para Classroom pero habría que ver si hay a lo mejor alguna API o web services que le podamos conectar aquí lo que les quiero transmitir nosotros tenemos más de 250 proyectos de integración con diferentes sistemas de aplicaciones con diferentes puntos de ventas que muchas veces no han como se llama no tenemos componente directo pero hemos visto la manera de poderlo interfazar obviamente eso para determinar si funciona lo que tenemos que hacer un análisis previo ese análisis previo pueden buscarnos y ese análisis vamos a determinar o verificar con el sistema que tenga una manera de podernos comunicar ya nos ha tocado por ejemplo que son sistemas muy cerrados a lo mejor no tienen un un módulo para integrar información pero a lo mejor a través de colas de mensajería Java de Microsoft lo podemos lograr hay que ver con el aplicativo que se quieren conectar este si se puede si lo podemos lograr propiamente en el Twitter como les comentaba ahorita no lo tengo cargado lo que pasa es que los componentes de marcas se venden por separado ya eso lo platicarán con el área comercial pero ahorita no lo tengo instalado aquí en mi computadora pero si se hay con componente de Twitter efectivamente con informes a través de informes se venden con el cliente de conectividad que tienen con el PSDK por si maría le doy igual es vía ODBC porque son bases de datos gratuitas y ningún problema lo podemos hacer si incluso adelantando un poquito el proyecto puede trabajar en servidores físicos virtualizados virtualizados en la nube de AWS de Azure de Oracle etcétera de Azure etcétera otra duda también algo interesante digo no se sabe ok si alguien por aquí es del sector salud que eso es algo que les quiero comentar pero ahorita nada más contesto la otra duda ya no ok bueno lo que va escribiendo Víctor uno este vamos a platicarles no sé si conozcan del conector HL7 el conector HL7 es para el sector hospitalario es para decir para todos los sistemas biomédicos hablando de sistemas de radiología de laboratorio banco de sangre este de expediente clínico electrónico todos los sistemas biomédicos trabajan con este protocolo estándar HL7 versión 2 de HL7 versión 3 nosotros tenemos este componente certificado incluso ya tenemos mucha experiencia por ejemplo en el hospital español ahí estamos integrando sistemas de radiología de farmacia de laboratorio de banco de sangre también en la parte de de la almacén general de farmacia a través de robots llamados PIX y SOMACUMO donde estamos señalando todas las peticiones de las órdenes de medicamentos de resurgimiento y todo esto entonces es algo interesante por si alguno de los asociados por ahí tuviera un proyecto con el sector médico podemos estar apoyándonos por la experiencia que ya tenemos también en este sector ok si quieres Víctor Hugo ahorita vamos a poner otra vez déjenme ponerle los ahorita les van a poner los datos en el chat para que se pongan en contacto al baile del correo o el teléfono para ver la parte comercial esto si ya le tocaría media comercial definir los costos y todo eso ahorita creo que aquí en la presentación ahí está les puse los datos de la presentación ahí están los datos de Galdino esos datos ahí no tienen costo las consultorías las consultorías tienen costo no para la parte de preventa no tienen ningún costo entonces ahí están sus datos de Galdino lo pueden estar buscando y con gusto estaremos atendiéndolos para poder ayudarles ya sea en la parte de asociados o también si son algún cliente que tiene una necesidad nos pueden contactar y nos podemos ayudar sin ningún problema la herramienta se llama Magic XP si a ver ya ahí les dejé déjenme ponerles aquí está digo está aquí está Magic XP si es la de Magic Sword es de origen israelita si aquí tienen la confianza tenemos la experiencia hemos integrado ya llevamos casi 12 años integrando y tenemos muchos proyectos en diferentes sectores de puntos de venta CRP de diferentes colores sabores y marcas etcétera etcétera en cuanto a estas cuestiones de requerimientos mínimos de hardware esos se los podemos hacer llegar si gustan otra vez aquí les pongo los datos de Galdivo porque depende de los procesos o de cuestiones que vamos a estar integrando son los requerimientos pero no somos una aplicación muy complicada si quieren decir algo estándar mínimo estamos hablando de 4 o 6 gigas de RAM un procesador etcétera etcétera en cuestiones del sector hemos trabajado en el sector privado en el sector hospitalario como les dicen en el sector privado hemos trabajado en diferentes en las encoradoras en diferentes cuestiones habría que ver en la parte del sector educativo lo que hemos trabajado entonces con las universidades pues para hacer ganaciones únicamente pero así a proyectos como tal de integración pero es igual que cualquier otra empresa nos podemos estar apoyando sin ningún problema aquí hay una pregunta muy interesante Carlos Cabrera nosotros nuestro producto trabaja en Windows en Unix o Linux y hasta en AS400 aquí lo que sí les tengo que comentar que los 70 conectores que tenemos para que funcionen al 100% los 70 es sobre plataformas Windows ¿por qué? porque por ejemplo un SAP Buie un SAP Business One no tiene un cliente que se conecte en un Linux en una AS400 ¿no? entonces si queremos trabajar en una plataforma Linux o AS400 pero van a disminuir el número de conectores que tenemos nosotros lo que recomendamos para que no haya ningún problema ya si todos los conectores que tenemos disponibles funcionen si hay una plataforma Windows pero para servidor de integración y como es un servidor de integración aparte no hay ningún problema lo único que necesitamos es el sistema operativo nada más que eso ¿no? bueno acuérdense que esta es una herramienta de integración nosotros no desarrollamos aplicaciones móviles les puse un ejemplo del otro producto Magic XPA ese es otro producto igual podemos hacerles una demostración y ese es el diferente porque nosotros integramos no hagan que ver con desarrollo el otro producto que se llama Magic XPA ese se puede desarrollar para plataformas móviles estamos hablando de iOS Android Windows 10 cliente y estos son los que quedan propiamente ¿no? pero acuérdense ¿no? esa es otra es otra herramienta de desarrollo ¿no? no viene con el producto de integración integración es únicamente para integrar lo que vimos ¿no? aplicaciones o sistemas plataformas ¿no? no entendí muy bien la pregunta ¿a qué se refiere? a los móviles ah ok muchas gracias que bueno que les gustó la verdad no se van a arrepentir efectivamente aquí hay una excelente pregunta hablando de volúmenes transacciones efectivamente soportamos muchas transacciones en millones de registros aquí depende mucho hay que hacer el análisis para dimensionar el número de procesos concurrentes con los que van a estar trabajando inclusive ya para la transaccionalidad hablamos ya de instalaciones en servidores clúster entonces ya podemos estar trabajando en diferentes servidores con diferente número de procesos componentes también tenemos esa capacidad obviamente entre este tipo de instalaciones y configuraciones pues si son son especiales ¿no? entonces pero si es posible ahí bueno me supongo que ahí yo no tengo un componente con IBR pero si tu IBR o tu computador tú quieres mandar la información o algo así si tiene algún método a través de web services o si yo le dejo en una carpeta FTP algún archivito con un formato pues si se pudiera ¿no? pero acuérdense esto es a nivel de procesos ¿eh? por ejemplo lo que podemos hacer es aquí inclusive tenemos un Asterix donde nos dejan cada mes la información y lo tomamos esa información la subimos a un SharePoint y ya en SharePoint se está reporteando y todo ese tipo de cosas ¿no? son procesos ¿no? o sea aquí como les decía aquí no es de cual soporta que IBR más bien es si su IBR tiene una forma de conectarse a través de servicios web de archivos de bases de datos pues si es como otro sistema cualquiera ¿no? bueno a nombre de Roca Sistemas muchas gracias por su tiempo cualquier nuevo comentario al respecto estamos a sus órdenes no duden en contactarnos y pues bueno está aquí todo el equipo de Roca Sistemas al tanto de este guadina y pues podemos ayudarnos en cualquier requerimiento gracias hasta luego bye